Hola, ¿qué tal? Muy buenas, gente. Pues, venga, año nuevo. Vamos a seguir con la serie de Candle, que ya la tengo ganas. Tiene un poco abandonada, pero porque no he podido y tal, pero venga, ahora vamos a darle caña. A ver... Vale, sí, estamos aquí, es verdad, es cierto. Claro, estos se habían llevado al chamán por aquí, que había un puente, entonces hay que... ¡No! ¡No, hombre, no! Bueno, eso, hay que activar el puente para ir donde lo tienen a él. Claro, no será tan fácil, eso está claro. Entonces, a ver... Claro, aquí me dirá eso que... Los Watchar habían llevado a Yaka al interior del templo. Tegu debía encontrar el modo de activar de nuevo el puente para poder cruzar. Vale, y ahí está el... El semidiós ese, lo que sea. Vale, a ver. Vale, aquí no creo yo que pueda hacer nada. Vale, vamos a empezar... Por aquí. Vale, aquí puedes ir donde es. Tengo que hacer nada que lo voy a ir, no sé. Qué mara, qué mara algo. ¿Puedo cogerle algo, no sé? A simple vista, Tegu no podía diferenciar cuál de esos juegos era el de piedra. Pero yo tampoco. Vale. Ya empezamos. Vale, hay tres botones. Este de aquí de la derecha, este para arriba y este para abajo, supongo. Vamos a ver. Claro, me suben cosas. Eso que me apagaría. Tengo que conseguir el fuego, eso está clarísimo. Lo que me dice. ¿Le doy otra vez? Me lo voy. Vale. Vale. ¿Y esto? ¿Podré pasar para aquel lado? ¿Yo ahora con esto? ¿Sí? ¡Mierda! Pero espera Vale, vale Sí, sí, sí Puede pasar A ver qué pasa de acá A ver qué tal Pues igual corto un poco ¿Vale? Para Joder Pues igual corto un poquitín Por ahí, ¿vale? Vale Vale Vale, comida para el pájaro Bien O sea, que ahora no está atento de los huevos Se los podría quitar, ¿no? Supongo Bueno, pues espera Vamos a ver si podemos hacer esto Necesito llama ¿Vale? Entonces Baja esto Vale, y ahora le meto aquí Ahí hay agua, vale Si cambiamos Y le metemos aquí para arriba ¿Y esto qué es? Nunca andaba allí Me bloquea aquella ¿No? ¿No? No 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 A ver Algo así era Pero bueno Espera, pero bueno Vale Sube 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 Vale Vale, voy a bloquear las comandadas Bloquea esto Baja Perfecto Quieto Baja Bien, bien, bien Bien Venga, ya tenemos esto Aquí no puedo hacer nada Sí, vale ¿Y qué hago yo con la llama ahora? A ver Muy bien Me parece muy bien A ver Sí, estabas haciendo eso ¿Y qué pasa? Si me veo el pájaro Te caes Ah, cogió huevo Azul y morado El pájaro había robado el huevo de la estatua Me saqué el verde, creo Claro Vale, sí No, no, no Ya lo sé Vale, vale Hay que conseguir el huevo Bueno, vamos a ver por aquí Bueno Ahora por lo menos ya tenemos llama ahí Sí, tío Vale Bien Vamos a pasar nada, ¿no? Vale A ver aquí qué hay Pero el huevo Igual iba a poner ya A ver Te pidieron una joya Se la distes No lo tiene Cabreado Y que lo encerraron Creo que lo que le pasa Qué cabrones, ¿no? Aquellos agentes hacían ofrendas a los sectarios del templo para evitar represalias Si Eku preparaba una de esas ofrendas, los sectarios activarían el puente para recogerla y podría infiltrarse en el templo Vale, vale, vale Ok Vale Vale Aquí no puedo hacer nada, ¿no? ¿Por aquí sí? No puedo bajar Vale Tengo que hacer una ofrenda A ver ¿Qué tenemos aquí? Piedra tallada Sobre la estantería del desván Se encontraba esta piedra con un símbolo tallado en una de sus caras En ocasiones de tipo de llaves en algunas puertas de la ciudad Llave del desván Una bonita llave con adornos de colores Seguramente abra alguna puerta de balneario Vale, está igual la de abajo, ¿no? ¿Y aquí qué pasa? No puedo hacer nada Ahora me digo ¿Qué se cayó? Otra llave o algo de eso, ¿no? Vale, redonda es esta, ¿no? No encajaba El símbolo de la piedra No se correspondía con el de la puerta Bueno Vale, sí, no Y esto tampoco, ¿no? Se puede jugar No Venga A ver Hola Hostia, esto me suena mucho, tío Es que acabo Vi hace poco El viaje de Chihiro Y me suena la hostia, tía Ah, que tienes frío, amigo Vale, pero ¿y este entonces qué le puedo hacer a este? A este ya está ahí Atontado ya, no puedo hacer nada Vale, ahora sí puedo bajar Vale Las ramitas A meterle ahí, ¿no? Supongo A ver Me cago en 10 A ver Rotar pieza Si rotar pieza Uf, pero a ver Vale Vale, supongo yo que habrá que hacer el dibujo ese Ahí, ¿no? Me cago en 10, chaval Que no, hombre Espera Vale Vale, este es ahí Eso es ahí Le había que meter Algo así Pero es que esto va A ver Esto seguramente lo corte, tío Y cuando lo tenga, pues Madre mía No, porque esto se llama Sería así No, tampoco Este no es así Sería este Tampoco es este Oh, sí Sí, 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 es este Sí, sí, es este Madre mía La otra parte la tenemos La otra parte la tenemos No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Estaba Sería aquí, esto. Ahora sería una de estas, por ejemplo, no, esta es, es esta, es, esta, es, esta, es, 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 esto, es, esto, es, esta, es, esto, es, esto, es, antim leve de comer! Ahí, ¿no? Vale. Ahora había que hacer esto de aquí, tío. A ver. Es esto. Esto no va a ser. A ver. Uno y dos. Tiene dos. O sea, que solo pueden ser... Yo diría que puede ser esta. Esta. Es esta. Vale. Es esta, es esta. Es esta. Vale. Eso está bien así, ¿no? Ah, no, no, no. Esto no es así. Vale, bueno. Sería esta, yo creo. No, va a ser esta. Va a ser esta. Pero bueno, ya veremos. Es esta. Vale, a ver. Quieto, coño. Es que igual la leo, ¿sabes? Es que igual la leo, ¿sabes? Una de tres. Una de tres. Una, dos y tres. Pam, pam. No, esta tiene muchas más. Esta es de cuatro. Esta nada. Sería... Una de tres. Esta va a ser. No, esta tampoco. No, esta no va a ser. Pa' arriba y pa' allá, tío. A ver, ¿cómo es esto? Ah, es esta, tío. Es esta. Es esta, vale. A ver. Luego, esta ya está con este. Vale. Ahora aquí arriba. Estaría pa' arriba. Es esta doble. Es esta. Ahí. Lo que pasa es que esperate a ver porque sea igual... Tiene que quedar ahí un momento. Vale, y esta es esta. Esa es así. No lo tengo casi. Vamos a dejarla ahí, esta. Este es aquí arriba. Vale. Que sí. Sí. ¿Qué pasa pa' aquí? Este es ahí. No, está de aquí. No es. Esto es a por ahí. Yo diría que esta es aquí. Yo diría que esta es aquí. A ver, es que aquí qué... Sería... Es esta. Es esta. Es esta. Es esta. Vale. Y ahora ya sería... Esta. No es difícil. No es difícil, pero bueno. Estas un rato ¿Qué quieres? Jabón Venga, colega Yo quiero una mano No, ni que sabes, pero No se puede todo, tío Es que tengo que pasar por aquí, tío, no sé A ver, ¿qué es esto? Nada más, ya que es un montón de ramos que Teco había encontrado en el soterno de Levan Y eran perfectas para encender una hoguera Si encontraba el lugar oportuno para hacerlo Pues... no sé yo, eh No sé yo A ver Espera, a ver, porque por aquí abajo, ¿qué? Esa es una puerta, tío Bueno Podría que sí Claro Pero aquí no me... Ah, vale, que tengo que tirar de aquí ¡Hombre! Porque es un crack No, sí, mejor ¡Hombre! Jabón, a ver ¿Qué es eso? A comer Sí, se abre, ¿no? Mira, esa es... Sale eso. O sea, que había que abrirlo, eso. Y vale, ¿y tú qué me dices? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se trataba de un coleccionista de objetos extraños. Tegu podría preguntarle sobre algunos de los que estaba buscando. Sí, pero... ¿Cuál es? Yo qué sé. Bueno, sé. A ver esto. Nuez rizada. Este fruto seco es considerado un auténtico manja. Solo hay un problema. Su corteza es tan dura que es realmente difícil acceder al fruto. El coleccionista ha prometido a Tecu darle una pastilla de jabón si éste consigue abrir la nuez y devolvérsela. A ver los huevos de éste. Voy a coger alguno. A ver, ¿podré sentar yo para ahí? No, no puedo. No, no puedo. No sé. Esto tengo que hacerlo algo más seguro, tío. Bueno, aquí me dejas. A ver Lo que me lo haces para entrar allí Exactamente Bueno, estás tardando, chaval Si te cojo el huevo, ¿no? Venga Que sí, que sí, que sí Pero espera A ver, te tengo que dar el huevo y me haces eso Oiga, pero el cómodo Es que no puedo ir aquí a hacer esto No encajaba Ya, encajaba El símbolo de la piedra no se correspondía con el de la puerta No, no, no El símbolo de la puerta no se ve En la puerta no se nos hace ahí es cuando tenía que a simple vista no podía diferenciar cuál de esos huevos era el de piedra claro, aquí se harán y aquí se verá cuál vale del medio ahora sí exactamente vale venga ahora te lo puedo dar y demás bueno, de primera vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? porque ya va a ser ahora así que venga, lo dejamos por aquí y al siguiente le damos el huevo este que nos haga otra vez la máscara la llave esta y enterremos por el otro lado, supongo ¿vale? huevo de piedra este huevo tallado de piedra pertenece la estatua de la plaza central la madre pájaro lo había robado confundiéndolo con uno de sus propios huevos ahora la estatua podría estar completa de nuevo y la escultora podría ayudar a Teco vale, perfecto pues bueno vamos a guardar ahí arriba y ya eso, en el siguiente ya le buscan a ver qué pasa ¿vale? ¿vale? así que nada muchas gracias por ver el vídeo apoyar la serie y nos vemos pronto un saludín hasta luego ¡Gracias!